¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que super, super bienvenidos a un nuevo vídeo de Vlogsburg donde hoy, como veis, estamos aquí para haceros un nuevo tour por mi colegio de Vlogsburg que, chicos, como ya bien sabéis, hice este colegio hace varios años, no sé exactamente uno o dos años pero resulta que hace tiempo, bueno, no, esta semana, hace tiempo no, lo he reformado así que quería haceros un nuevo tour porque la verdad es que han cambiado bastantes cosas así que, bueno, vamos a empezar así que, chicos, por aquí se entra, aunque los coches pueden entrar por aquí, ¿vale? y, bueno, me he puesto colegio español, ¿vale? para que sepan que aquí se habla español entonces, lo que he hecho ha sido expandir el patio, he hecho un gimnasio y una nueva clase así que, bueno, para los que no lo hayáis visto, vamos a hacer el tour completito así que, pues, esta sería la entrada, como veis vamos a entrar de una vez, venga, que ya sé que estáis deseándolo así que, vamos a entrar y primero tendríamos por aquí, bueno, los baños no muy interesante, ¿vale? voy, no sé por qué está en inglés, colegio español, pero, bueno y chica, así, muy bien sencillos bueno, luego por aquí a mano derecha tenemos la biblioteca que, chicos, he puesto estos cartelitos personalizados, los he hecho yo porque antes los tenía en inglés y es como, pues no pues no entonces, esta es la biblioteca así, muy bonita como os digo, este colegio no es muy grande es para 12 alumnos mejor siento que es mejor porque luego un colegio grande como a la hora de hacer rocklist es un poco estresante, ¿sabéis? así que, bueno, aquí tenemos la dirección despacho del director en este caso mi despacho y pues bueno, aquí dices, ¿qué quiero apuntarme al colegio? pues te apuntas aquí y luego aquí una sala de empleados no sé para limpiar y eso así que, ¿qué es esto de aquí? porque tengo un hueco no sé lo voy a tapar luego pero bueno y mirad, tengo aquí trofeitos pues eso así que vamos a venir aquí yo creo que es mejor si hago el tour así, ¿verdad? es porque con mi personaje ahí en medio se ve un poco un poco peor bueno por aquí tenemos el comedor y el laboratorio donde se da la clase de ciencias así que vamos a ir primero pues al laboratorio que la verdad me encanta no lo he cambiado mucho pero es una de mis clases favoritas de verdad está muy bonito así que vamos a ir por aquí al comedor que lo he cambiado completamente de verdad y siendo que ha quedado súper guay mirar eh hay en total 20 sillas bueno pues si los profesores quieren sentarse a comer aquí yo qué sé eh como os digo 12 alumnos lo máximo, ¿eh? más no entonces mirad por aquí el package de vengan aquí a sentarse y pues aquí está la comidita que habrá una persona aquí encargada de de entregarle la comida a los nenes o podría ser yo no sé y pues sí espaguetis y sé cosas variadas así que pues eso ¿qué os parece el comedor? así que chicos yo creo que vamos a dejar el patio para lo último vamos a subir a ver por aquí por aquí y bueno posters no sé por qué están en inglés es que lo encontraron en español chicos y me da pereza hacer cada poster así que es como pues no gracias aquí tenemos el 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 piso el piso de las clases bueno aquí está matemáticas vale como os digo 12 sillas y pues yo qué sé ¿qué os parece? está bastante bastante decente supongo no es una clase enorme ni tampoco una clase enana está bien mirad tengo hasta las tablas de multiplicar las formas pues sí muy mono muy majo luego aquí está la clase de lengua barra inglés porque yo qué sé no me cabía una clase de inglés y luego otra de lengua española así que pues aquí se dan las dos cositas que además los postes están en inglés pero bueno ¿qué os parece? así que venga vamos por aquí a la clase de geografía que esta la he cambiado entonces es que no puedo tengo que subirme a las mesas un poco complicado la cosa así que bueno esta es la clase de geografía una bandera obviamente y aquí he puesto un montonazo de banderas ¿por qué? porque se me ocurrió que por ejemplo a ver nenes ¿cuál es esta bandera? levantar la mano dicen Ecuador muy bien un punto entonces yo qué sé una actividad para la clase así que ¿qué os parece chicos? vamos a ir por aquí a la clase completamente nueva que sería tecnología que no teníamos clase de tecnología informática o bueno lo que sea así que es esta la verdad es que me encanta como ha quedado he puesto posters computer system technology aquí para que los nenes se sientan cada uno con su portátil y bueno en vez de poner pizarra he puesto una pantalla de estas modernas de ahora de de táctiles creo que sé así que ¿qué os parece chicos? está guay ¿a que sí? esta clase la verdad es que me gusta mucho no sé esta clase siento que se ve como que es nueva como reformada no sé al resto así que bueno vamos a ir por este pasillo que sería el pasillo de las artes música y arte bueno aquí está música es una clase pequeñita bueno pues para que se sientan a ver cómo los demás tocan y eso pues así aquí tenemos arte que he puesto más caballetes y creo que lo he hecho más grande de la del último tour así que pues eso me gusta mucho este papel de pared si bien colorido no sé es confeti pero supongamos que es gotas de pintura ¿vale? bueno aquí un estante con pinturas colors y eso cosas varias bueno vamos a ir a la última planta que aquí básicamente tenemos esta cosa para sentarse y un poco distraerse unas duchas ¿vale? por si se quieren bañar después de hacer educación física y aquí tenemos el auditorio ¿vale? que bueno no sé cuántas sillas hay creo que he puesto 12 y aquí yo que sé para hacer presentaciones por ejemplo el primer día de clase bienvenidos al colegio y pues eso es un poco pequeñito no es como los auditorios de verdad enormes pero bueno humilde así que aquí tenemos los dormitorios dormitorio 1 dormitorio 2 y dormitorio 3 y luego el dormitorio de los profes así que bueno todos los dormitorios son iguales menos que cambian de color este sería el dormitorio rosa en cada dormitorio caben 4 personas entonces 4 por 3 dormitorios 12 alumnos dormitorio verde este de aquí ¿vale? igual aquí un escritorio dormitorio 3 azulito igual y el dormitorio de los profes que es más grande porque bueno como mucho yo digo 4 profesores tampoco tampoco tantos o sea en relación 4 profesores y 12 alumnos no vamos a poner como 10 profesores y 12 alumnos ¿sabéis? así que en relación está bien así que ¿qué os parece? y aquí los profesores tienen su baño ¿vale? se ve todo pero se cierran las cortinas ¿vale? no pasa nada así que pues eso sería todo por dentro el colegio se me ha hecho de noche o no no sé Jupe yo no quería que se hiciera de noche ah no 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 se ha hecho de noche que os tengo que enseñar el patio que está súper guay de verdad a mí me ha encantado cómo ha quedado lo he hecho enorme como veis antes solo tenía como esto esto era mi patio esto que veis aquí con vallas pero bueno esto lo he mantenido aquí un parquecito para los nenes y luego tenemos toda esta parte nueva que he puesto un puesto ¿vale? el detalle chicos de que en las vallas he puesto dibujitos o sea como los típicos dibujos que pintan en los colegios en las paredes pues esos son posters pero bueno entonces aquí he puesto más mesas por si los niños quieren comer adentro o afuera pueden las dos opciones ¿vale? aquí para jugar al baloncesto y aquí unas escaleras por si te quieres sentar a ver el baloncesto o hablar con tus amigos y por aquí tenemos algo para bailar ¿sabéis lo típico de las animadoras estas alfombras? yo lo he visto y eso es lo que quería hacer ¿sabéis? aunque yo creo que sí puedes bailar así como animadora bueno eso no es muy animador pero ¿sabéis? ¿me entendéis? así que ahora por aquí tenemos lo que sería la sala de deportes el gimnasio y un campo de fútbol y esto que vale sé que es para caballos esto pero como las típicas vallas de maratón pues eso para que se pueda hacer educación física también afuera tanto adentro como afuera y pues esto un campo de fútbol y aquí está el gimnasio que madre mía ha hecho un gimnasio gigantesco con todos de todo lujo de detalles así que vamos a entrar chicos que de verdad me ha encantado como ha quedado el gimnasio me encanta pues si he puesto esto que sería como para jugar tanto al fútbol como al baloncesto vale hay en total cuatro canastas y dos porterías vale aquí tenemos para hacer yoga bueno estiramiento sabéis a ver chicos vamos a calentar vamos a vamos a estirarnos así para abajo pues estaría muy muy guay clases así también para saltar a la comba jurajo patines cosas varias aquí para sentarse a ver a la gente muy bonito y bueno aquí tenemos una zona de cardio vale pues si de cardio y aquí tenemos la zona de pesas vale así que pues eso sería todo y aquí tengo como unas espalderas se me ha olvidado poner arriba del todo pero bueno no pasa nada así que que parece el gimnasio a mi la verdad es que me ha encantado es completamente nuevo lo he hecho lo hice en un día tampoco me tarde tanto en las reformas del colegio y pues eso sería todo chicos decirme que os ha parecido y yo de verdad quiero hacer roleplays aquí porque siempre construyo cosas y luego como que no juego entonces es un poco triste así que quiero hacer roleplays aquí así que pues eso chicos decirme que os ha parecido en los comentarios os leeré por supuesto y yo me despido y nos vemos pronto en un nuevo vídeo adiós hasta pronto